Hola, soy Mariana Ferrari y tú estás viendo ComoCambiarLaVida.com, el lugar donde debes estar si quieres diseñarte una vida en la que te sientas feliz de participar. Y hoy es Happy Monday otra vez. Tengo dos tipos de clientes a quienes el video de hoy les va a venir como anillo al dedo. Unos, los que están en la década de los 40, casados ya hace algunos años, con niños. Pregunta, ¿eres tú? Otros, los que están entre los 30 y algo, deseando casarse y tener hijos, pero no encuentran al hombre o la mujer perfecta. ¡Ajá! ¿Eres tú? Resulta que me escribe un cliente acerca de su vida, especialmente de su matrimonio. Tiene 45 años, gran ejecutivo, mucho éxito profesional, segundo matrimonio, dos hijos, uno de cada mujer. Me cuenta que se despertó una mañana sin saber cómo fue que terminó otra vez viviendo la misma historia. No sabe si quiere a su mujer, es más, cree que no la quiere, pero se siente responsable, está deprimido y un sinnúmero de cosas más. Este señor se enfrenta a lo que se enfrentan el 98% de los matrimonios. Hartasgo, falta de pasión, aburrimiento, falta de admiración por el otro, sensación de encarcelamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy voy a compartir contigo 5 consejitos para vivir un matrimonio con pasión y no con hastío. El primero es juega tu papel a la perfección. Si eres hombre, sé hombre y si eres mujer, sé mujer. No despliegues tu poder en el trabajo y cuando llegues a casa seas un chiquito más lleno de necesidades de cuidado de una mamá. Tu mujer espera de ti que seas hombre en todos los sentidos, desde mostrar seguridad en la toma de decisiones, tener claridad mental de qué es lo que quieres y qué no, etcétera. Despliega tu poder. Si eres mujer, no intentes llevar los pantalones porque luego cuando necesites sentirte querida y protegida, él te va a tratar como a otro hombre, no como a una mujer sensible. En definitiva, piensa en esto. La pareja es como el baile. Si cada uno es capaz de desempeñar su papel a la perfección, genial. Pero si el hombre intenta seguir a la mujer y la mujer llevar al hombre, van a terminar pisándose, no entendiéndose y maldiciéndose. ¿Considera el sexo como una prioridad? Sí, me escuchaste bien. El sexo es el 100% de una pareja. ¿Y sabes por qué? Porque es lo único que separa a una pareja de todo el resto de tus relaciones de amistad. Tú puedes tener amigos, socios, compañeros del sexo opuesto con quienes te puedes llevar muy bien, pero esa intimidad es lo único que convierte a dos personas en una pareja. Considera esto. El sexo es el resultado físico de una comunión espiritual, mental y emocional con tu pareja. Te darás cuenta que la frecuencia, la intensidad y el interés en el sexo es directamente proporcional a la frecuencia, intensidad e interés que hay en la comunicación entre ustedes dos. O sea, el sexo en sí no es un problema, pero sí puede ser la demostración de que existe un problema mucho más profundo en la pareja. El sexo es un resultado. Si el resultado no es bueno, cámbialo, porque si no, van a terminar cambiando de pareja. Vive apasionadamente. Ten en cuenta esto. Todo lo que no crece en el mundo muere. Uno de los grandes problemas del matrimonio es que frecuentemente uno crece en un camino, el otro crece en otro camino o uno crece, el otro se estanca y como consecuencia la pareja no crece. No dejes de crecer y desarrollarte como persona y de vivir apasionadamente. Si esto lo hacen ambos, seguirán siendo dos personas interesantes que eligen a diario estar juntos. Algo que parece obvio, pero que no lo es, es que pares de quejarte. Transforma tus quejas en soluciones. Aporta en lugar de estar demandando. Nadie puede estar enamorado de una persona que no para de quejarse. Piénsalo. ¿Quieres a tu pareja? Convírtete en una fuente de energía y no en una demanda de energía. ¿Sabes por qué la terapia de pareja tradicional no siempre funciona? Porque la terapia tradicional tarda años en dar resultado y cuando vas a terapia de pareja, es porque el matrimonio está en su punto límite. Por lo tanto, problemas de pareja, primero prevéelos y no los dejes llegar al límite. Y segundo, búscate un coach como yo, entrenado para ayudarte a cambiar tus resultados. Y ahora recuerda que quiero saber de ti. Ve a comocambiarlavida.com y déjame tu comentario debajo de este video para recibir mis consejos personales. Si te gustó este video, ya sabes lo que tienes que hacer. Compartirlo con tus amigos en tus redes favoritas o por email. Y si crees que te ayudó a mejorar tu vida, ayúdame tú a difundir Happy Monday. Si cada uno pone su granito de arena, podemos hacer de este mundo un mundo muchísimo mejor. Recuerda las tres cosas más importantes, ser simple, ser smart y ser super sexy y nos vemos el lunes que viene.